El envío de remesas correspondiente a julio registró una cifra histórica de 1,078 millones de dólares, lo que equivale a 8,306 millones de quetzales. Este valor supera los registros que tiene el Banco de Guatemala desde 2010. Asimismo, supera en 13.8% lo registrado en el mismo mes, pero de 2019. Pese a la pandemia, los migrantes, principalmente de Estados Unidos, elevaron sus envíos. Esto se origina por la reapertura de algunos sectores en la nación norteamericana. Para otros, es el envío de sus ahorros, previniendo y anticipándose ante cualquier cambio en la economía. Las remesas representan el 13% del Producto Interno Bruto, siendo de suma importancia para la economía nacional, pues se destinan a consumo, construcción, ahorro, entre otros. De enero a julio, la Banca Central registra 5,958 millones de dólares en concepto de remesas, Para este año, el Vanguard prevé un ingreso de 9,825.3 millones de dólares, un crecimiento negativo de menos 6,5% en comparación a 2019.